Gamers de Reddit, ¿cuáles son las cosas más extrañas que han escuchado en un micrófono abierto? Se estaba llenando de insultos por parte de un niño fácilmente alrededor de los 5 o 6 años. Literalmente decía, vete a la mierda, maldito cabrón. Espero que Satanás te viole el culo y suscluye entre en tus ojos de mierda, estúpido cabrón. Así que empezamos a insultarlo con todo lo que teníamos. Como que lo hicimos llorar, luego su mamá toma el micrófono y comienza a gritarnos. Nos dice que le estamos dando un mal ejemplo a su hijo y que no deberíamos usar ese tipo de lenguaje con alguien de su edad. Así que nos fuimos con ella también. Le explicamos que su hijo estaba siendo un grosero de mierda. Ella comenzó a gritarnos diciendo que su hijo puede hacer lo que quiera. Así que dijimos que si él va a decir mierda como un adulto, entonces le van a responder mierda como si fuera un adulto. Ella se enfada aún más. Esta es la mejor jodida parte, todavía me estoy riendo de esto. La abuela toma el micrófono y comienza a hablarnos. Dice que su hija es una madre fantástica y que debemos dejarlos en paz o llamará a la policía.